Pero realmente quienes únicos han logrado detenernos para tratar de pensar y atender esa crisis han sido los estudiantes. Detenerse no solamente es una reacción a la situación, sino además es necesario para que nosotros podamos, fuera de los espacios de la cotidianidad, del business as usual, tener estas conversaciones y tomar unas acciones concretas.